Hola, hoy hablaremos del capítulo 32 temporada 1 de Pájaro Soñador, comencemos. Este capítulo comienza con Sanem y Gulis, ambas van en un taxi a la casa de Jan. Sanem viste un hermoso vestido de fiesta color blanco, mientras que Gulis una hermosa blusa blanca. Gulis, le dice, estas hermosas Sanem. Sanem le dice, tú también. Gulis le dice, esta noche será grandiosa, la pasaremos genial. Las fiestas de la familia Divit son famosas en la ciudad, seguro que Jan le preparó muchas sorpresas a la señorita Polen. Sanem, algo incómoda, dice, sí, claro que le preparó algo, es su fiesta de cumpleaños. Gulis dice, no es solo su fiesta de cumpleaños, desde hoy Jan y Polen vivirán juntos. Sanem, sorprendida, dice, ¿puedes repetir lo que dijiste? Gulis dice, el conductor de la agencia ayudó a Polen esta mañana. Llevaron todas las pertenencias de Polen desde la casa de su madre hasta la casa de Jan. Sanem dice, ¿estás segura de eso? Gulis dice, claro que sí. Además, yo fui quien canceló su boleto de viaje de salida del país. ¿Qué otra prueba quieres? Sanem, triste, dice, entonces se quedará. Gulis dice, no solo se quedará, ella también vivirá con nuestro jefe Jan Divit. ¡Qué romántico! Sanem se queda pensando y triste, dice, Gulis, creo que no iré a la fiesta. Gulis, sorprendida, le dice, ¿por qué? Sanem le dice, me siento mal. Triste porque JJ no estará con nosotras en la fiesta. Somos un equipo, prefiero ir a ayudarlo en la ópera. Sanem le pide al conductor que detenga el auto. El taxi se detiene. Sanem baja y Gulis se va a la fiesta. Sanem queda en medio de un puente. Ella solo camina muy triste. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a mucha gente en la fiesta. Jan está parado en una esquina, toma un poco de alcohol y mira de un lado hacia el otro buscando a Sanem. Gulis se acerca a Jan y Jan le pregunta dónde está Sanem. Gulis le dice, veníamos juntas, pero se bajó del taxi y dijo que mejor iría a la ópera a ayudar a JJ. Jan le pregunta, ¿pero por qué decidió hacer eso? Gulis le dice, estábamos hablando sobre usted y Polen. Le dije que Polen y usted vivirían juntos. La vi un poco incómoda y dijo que esta fiesta es una fiesta privada y no se iba a sentir bien estando aquí. Jan enojado le dice, ¿le dijiste que Polen y yo viviríamos juntos? ¿De dónde sacaste eso? Gulis le dice, yo fui la que canceló el vuelo de Polen y luego me enteré que trajeron sus pertenencias aquí, solo lo supuse. Jan enojado le dice, muy bien Gulis, muy bien, sigue por ese camino y nunca cambies. Gulis le pide disculpas y le dice, cometí un error, yo lo resolveré. Jan le dice, cállate Gulis. Gulis le pregunta, ¿pero por qué le importa tanto Sanem? Jan la mira enojado y se va. Por otro lado vemos a Sanem, ella llega al palacio de la ópera, se encuentra con JJ y ambos se saludan. Sanem entra al salón y en ese momento se apagan las luces y empiezan a iluminar con estrellas todo el salón. Sanem cierra los ojos y empieza a sonreír. Ella recuerda todos los bonitos momentos que pasó al lado de Jan. Luego Sanem abre los ojos, mira hacia un palco y recuerda cuando se dio el beso con su albatros. Las luces de estrellas se apagan y se encienden las luces de todo el salón. Sanem empieza a llorar. Recuerda las cosas que le dijo Gulis y se siente muy triste. Sanem saca su teléfono y empieza a escribir un mensaje para Jan. Ella en este mensaje le dice, ojalá estuviéramos juntos. Sanem se queda pensando, borra el mensaje y escribe, me gustaría que fueras albatros. Sanem borra ese mensaje de nuevo y solo escribe, ojalá. Sanem envía el mensaje. Jan, quien se encontraba en su habitación con el teléfono en sus manos, justo para llamar a Sanem, recibe el mensaje de ella diciéndole, ojalá. Jan empieza a sonreír y sale de su habitación. Jay Jay entra al salón de la ópera, se acerca a Sanem y le dice, ya casi terminé de arreglar la iluminación, ya estamos por irnos de aquí. Sanem llorando le dice, ¿crees en los cuentos de hadas? Jay Jay le dice, sí, también en los cuentos de miedo. ¿Tú crees en los cuentos de miedo? Sanem le dice, también, pero más en los cuentos de hadas. Creo que un día un príncipe vendrá a buscarme y siempre me llevará en su corazón y en su pensamiento, y solo me querrá a mí. Un buen día podrá encontrarme. Jay Jay solo la mira y Sanem llorando le dice, ¿sabes que todo esto empezó gracias a ti? Jay Jay le dice, ¿yo qué hice? Sanem le dice, el día del aniversario de la agencia de publicidad, justo en este salón, me dijiste que tenía que sentarme junto a ti en la zona D. Entonces me fui al baño y cuando regresé, subí las escaleras y me metí a ese palco. Jay Jay le dice, siempre cometo esos errores, dime qué pasó allá arriba. Sanem le dice, hiciste que conociera a mi príncipe azul llamado Albatros. Él me besó en la oscuridad. Jay Jay dice, ¿el día del aniversario? Sanem dice, sí. Sanem le dice, yo en este momento amo a otro hombre, pero me enteré que una chica se mudó a su casa y vivirá con él. Ahora sé que él nunca me amará, por eso estoy aquí de nuevo, en este salón, rezando para olvidar a este hombre y rezando para que venga Albatros y me ayude a ser feliz. La escena cambia a Polen. Ella está con todos en el patio de la casa de Jan celebrando su cumpleaños. Polen pregunta, ¿dónde está Jan? Gulis y Deren le dicen, no lo sabemos. En ese momento, todos voltean hacia la casa y ven a Jan con un traje elegante saliendo de la casa. Emre le grita, hermano, ¿a dónde vas? Jan no responde. Él sale de su casa, sube a su auto y se va. Regresamos al salón de la ópera. Sanem sigue llorando y Jay Jay le dice, ya no llores, Albatros te encontrará y serás muy feliz con él. Ahora iré a apagar las luces, ya acabé el trabajo y tenemos que irnos. Jay Jay se va a apagar las luces y Sanem sale corriendo del salón. Sube al palco donde se dio el beso con Albatros. Entra este y solo recuerda el beso. En ese momento se apagan todas las luces. Sanem, algo asustada, grita, ¿Jay Jay? ¿Dónde estás? Sanem voltea, ve hacia la puerta de salida del palco y ve a Jan acercándose a ella. Jan entra al palco, se para enfrente de Sanem y le dice, me gustaría saber cómo acaba ese mensaje. Jan se había puesto el mismo traje que usó en la ópera de la agencia en la celebración del aniversario. Sanem mira los zapatos de Jan y se da cuenta que son los zapatos que usaba el hombre que besó esa noche, su Albatros. Sanem mira a Jan sorprendida y él le sonríe y ambos se dan un beso. Sanem empieza a reír y le dice, ¿tú eres Albatros? ¿Eres Jan y Albatros a la vez? He leído muchos libros, pero ni en los mejores cuentos ocurren estas cosas. Estoy temblando, mira mis manos. Jan toma las manos de Sanem y las besa. Sanem dice, creo que es momento de irme. Jan le dice, no, no, no te vayas. Sanem le dice, no me siento bien, mi corazón late muy rápido, creo que voy a enfermarme. Jan le dice, quédate, yo cuidaré tu corazón. Sanem le dice, déjame salir a tomar aire, necesito tranquilizarme. Si no salgo, me pegaré a ti como un imán y nadie podrá separarme. Jan le dice, salgamos juntos y te llevaré a tu casa. Sanem muy feliz le dice, no, es mejor que me vayas sola, nos vemos luego. Sanem sale corriendo del palco y del salón de ópera. Sanem corre por las calles muy feliz, ella ve a una pareja, se mete en medio de ellos, los abraza y les dice, estoy muy feliz, Jan es albatros. Sanem se va corriendo y la pareja se queda viéndola sin saber a qué se refiere. Sanem ve a tres personas cantando en la calle y alrededor de estas había gente. Sanem le quita el micrófono a la cantante y grita, albatros es el señor Jan. Sanem le devuelve el micrófono y luego empieza a bailar con la gente que estaba cerca. Ella sigue gritando, albatros es Jan, estoy muy feliz. Algunas personas empiezan a grabarla con su celular. Por otro lado vemos a Jan, él está caminando por un parque cerca a la costa. Jan llama por teléfono a su padre Asís y le dice, estoy feliz de haberte hecho caso y haberme quedado a trabajar en la agencia. El señor Asís le pregunta, ¿por qué? Jan le dice, digamos que encontré lo que estaba buscando, algo único. El señor Asís se ríe y Jan le dice, no te burles, mejor no te lo hubiera dicho. Te estamos esperando, regresa ya. Cuando regreses te lo contaré todo y te presentaré a esa cosa tan hermosa. Hasta pronto Capitán Asís, te esperamos. Jan corta la llamada y se queda viendo al mar muy feliz. Regresamos a Sanem, ella está en una cafetería con Osman. Osman solo la mira y Sanem le dice, ¿por qué no te alegras por mí? Osman le dice, estoy muy feliz. ¿Pero por qué me llamaste a mí? Sanem le dice, Aijan no estaba y tenía que contárselo a alguien. Las chicas siempre hacemos estas cosas. Si besamos a un chico, nos contamos lo que sentimos. Gritamos juntas, saltamos juntas, nos abrazamos y bailamos. Osman solo la mira y Sanem le dice, estoy enamorada. Nunca antes lo había sentido. Ese beso fue increíble y se trataba nada más y nada menos que del señor Jan. Creo que él también está enamorado de mí. Si no lo estuviera, no me hubiera besado de nuevo. Osman le dice, ¿qué hará si él también está enamorado de ti? Sanem nerviosa dice, no lo sé. La verdad es que le dije tantas mentiras y engaños que creo que lo mejor será que me vaya de aquí. Osman le dice, no te preocupes, ya lo solucionaremos. Pero algo que no entiendo es, ¿por qué demoró tanto en decírtelo? Si yo fuera albatros te lo hubiera dicho al día siguiente, está muy raro. Sanem se queda pensando y dice, no quiero pensar en eso ahora. Mejor déjame contarte. Él besa muy bien. Osman le dice, Sanem, no quiero saber eso. Sanem, muy feliz, le dice, está bien. Tranquilízate. Pasan las horas y vemos a Sanem en su casa, en su habitación. Ella está escribiendo en su diario, Jan es mi querido albatros. En ese momento ella escucha una voz en su cabeza que le dice, baja de esa nube, ese chico está jugando contigo. ¿Acaso no te das cuenta que sigues cerca a Polen? Sanem dice, cállate, estoy muy confundida. Esa voz dentro de ella le dice, soy tuyo inteligente. Dormiste una noche con él en una hamaca y luego te di un beso, pero ya basta. Además, si él estuviera enamorado de ti, no funcionaría. Porque tú le dijiste muchas mentiras. Tienes que utilizar a Polen como pretexto y alejarte de él. Sanem grita, no es tan fácil hacerlo. Tú siempre eres muy negativa. Mejor me iré a dormir. No se te ocurra meterte en mis sueños. Sanem apaga las luces e intenta dormir. Por otro lado, vemos a Jan. Él llega a su casa y en la entrada ve unas cajas y unas maletas. Sobre estas hay una carta con su nombre. Jan toma la carta y es de Polen. La carta dice, me quedaré en casa de mi madre y luego regresaré a Inglaterra. Lo intenté. Intenté recuperar tu amor, pero no se pudo. Jan intenta llamarla por teléfono, pero Polen no contesta. Jan se va a la cocina. Saca de la nevera las albóndigas que Sanem le preparó. Come una y empieza a recordar el beso que se dieron esta noche. Él sonríe. Sigue comiendo las albóndigas y piensa en Sanem. Al día siguiente, vemos a Sanem en su habitación con Aihan y le cuenta todo lo que pasó ayer. Le cuenta que Jan es albatros y se volvieron a dar un beso. Todo fue hermoso. Él llevaba el mismo traje que utilizó en el aniversario de la agencia y nos dimos el beso en el mismo lugar de la primera vez. Aihan sonríe y en ese momento entra Mepkibé a la habitación de Sanem para intentar escuchar algo de lo que hablan. Aihan le hace una señal a Sanem para que se calle. Sanem rápidamente cambia el tema y dice, a todos les gustaron mis albóndigas. Soy una buena cocinera como mi madre. Ahora me iré a trabajar. Aihan dice, yo también me voy. Tengo cosas que hacer. Sanem y Aihan se van. Mepkibé solo se queda viendo a Aihan muy enojada. Ella quería acogerla y preguntarle qué fue todo lo que Sanem le estaba contando. Como sabemos, Mepkibé y Nihat piensan que Sanem está malinterpretando los tratos que Jan tiene hacia ella y no quieren que ella salga lastimada. El capítulo acaba con Jan. Él está llegando a la agencia de publicidad y se encuentra con Sanem por la calle. Jan la saluda y le pregunta cómo se encuentra. Sanem le dice, estoy bien, pero con muchas dudas. Jan le dice, ¿dudas? Sanem le dice, sí, no pude dormir. Estuve pensando toda la noche. Jan le dice, vamos a mi oficina. Ahí aclararemos todas las dudas. Jan y Sanem entran a la agencia. Entran a la oficina de Jan y este le dice, creo que una vez dijiste, si tuviera albatros enfrente le haría muchas preguntas. Bien, aquí me tienes. Empieza. Sanem le dice, sí, tengo muchas preguntas. Jan le dice, empieza. Sanem le dice, ¿cómo sabías que la chica que besaste en el palco era yo? Jan le dice, por tu perfume. Tu olor se quedó impregnado en mí. Cuando te vi, luego aquí en la agencia y te olí por segunda vez, supe que eras tú. Desde hace mucho, siempre lo supe. Sanem le dice, entonces me engañaste todo este tiempo. Debería darte vergüenza. Jan le dice, estabas comprometida. ¿Cómo querías que te lo dijera? ¿Cómo querías que te diga que te besé? Sanem dice, tiene sentido. Por eso le ocultaste tanto tiempo. Sanem está nerviosa y en ese momento se escucha la voz de Deren llamando a todos para una reunión. Sanem se va corriendo y dice, luego te haré más preguntas. Jan solo la mira y sonríe. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.